¿Qué tal? Bienvenidos a TEC. Tengo que dar la bienvenida a nuestro programa número 300, imagínense. Así que voy a tener que empezar haciendo con voz de Leónidas, así, ¿ah? Señoras y señores, this is... no puedo hacer la patada porque estoy en falda, pues. Pero bueno, programa número 300 y seguimos con los recuentos, las mejores notas del 2015 y vamos a empezar con una de tus favoritas, apps y jueguitos para tu smartphone. Los graciosos videitos de Jeep Jab llegan ahora en forma de app para que te diviertas con todos tus amigos. Además, un jueguito en el que eres un valiente niño escapando de un tornado y una aplicación que te permita escanear documentos, recibos, tarjetas, todo lo que quieras de una manera súper fácil y nítida. Así que esta es la primera nota de nuestro programa número 300, apps y jueguitos para tu smartphone. ¿Qué haces, Estefanía? ¡Ay! ¡Me asustaste horrible! ¿En qué andas, mamacita? Escúchame, baja la voz. ¿Tú sabes que todo el mundo se mete siempre aquí en la ofi a mi Facebook a cambiarme los estados? Horriblemente. Sí, son buenísimos, siempre le pongo like. Lo sé. Ahora estoy planeando mi venganza. Oye, ¿por qué salen las caritas de todos los de la oficina? Mira, es una app que se llama DeepJap Message. Con esta app puedes poner el rostro de quien tú quieras en el cuerpo de divertidos e hilarantes personajes para luego compartir rápidamente y poderte burlar un poco, como planeo hacer. Oye, pero no entiendo. ¿Cómo lo haces? Simplemente tomas una foto o seleccionas una ya existente y cuadras la altura de los ojos y boca. Le pones un nombre y listo. Ahora podrás ver a tu personaje sobre un gato, como la Mujer Maravilla, bailando, volando en una alfombra y mucho más. Oye, está buenazo. Pero tú sabes que igual los chicos lo hacen por molestar. Son unos pesados nomás. Nadie se lo toma en serio. Aparte es entre todos prácticamente. Yo sé, igual tengo correa, pero ya hay veces que se pasan, pues también, ¿no? Sí, a veces se me aleja. Ya molesta. Oye, ya. Yo vine por una cosa en especial. Quería enseñarte un jueguito que te va a encantar. De hecho, ha sido el único que ha podido parar el vicio que he tenido con el Pac-Man ese que me enseñaste la vez pasada. Yo sigo pegadaza con Pac-Man. Ya, bueno. ¿Cuál juego? Es genial. Recién lo estoy empezando, para serte sincera, pero tiene un montón de niveles y está bien chévere. ¿Ya? Se llama Bullet Boy. Me hace acordar mucho a los bonus de Donkey Kong. Bueno, acá acompañarás en una divertidísima aventura a un pequeño pero valiente niño que vuela a toda velocidad para escapar de un terrible tornado, al mismo tiempo que intenta reunir todas las piezas de unas misteriosas estatuas. Eso sí, debes tener cuidado y esquivar los pájaros, edificios, los obstáculos que se mueven con rapidez y apuntar con precisión para llegar al próximo cañón. Tiene más de 60 niveles, así que de hecho es diversión asegurada por horas. ¿Qué tal? Oye, buenazo. Buenazo. Muestro. Me lo voy a descargar ahorita también. Seguramente me voy a pegar. De todas maneras. Es interesante. Oye, escúchame. El otro día te vi escaneando unos documentos con tu celu. No me dio tiempo para preguntarte, pero justo ahora necesito algo así. ¿Cómo se llama esta aplicación? Ya sé qué aplicación me estás hablando. Es un datazo. Se llama CamScanner. Es la aplicación número uno de escaneo. Esta app te ayuda no solo a escanear, sino también a retocar, almacenar, sincronizar y compartir tus documentos. Solo apuntas con la cámara de tu celu lo que quieres escanear, recibos, notas, tarjetas, lo que sea. Y la app hará un recorte inteligente y autorrealzará los textos y gráficos en los documentos, optimizando su calidad. Es más, puedes subir brillo, contraste, todo. Además, la aplicación reconoce los textos de las imágenes y te permite compartir documentos en PDF o JPG a quien quieras. Oye, monstruo. Está buena esa y además es súper útil. La verdad, justo la necesitaba ahora. Oye, ya descargó el jueguito. Ya, métete y jugamos. Ya jugamos. A ver. JibJab Messages, Bullet Boy y Cam Scanners son las aplicaciones que vimos hoy en Tech. Y recuerda que están disponibles en tech.com.p en la sección de apps para que puedas revisarlas nuevamente y compartirlas con todos tus contactos. Muy bien, uno de los cambios más notables en el 2015 fue nuestro consumo de música. Porque empezamos a utilizar plataformas de streaming en vez de estar descargando canciones una por una o pagando por una de ellas, ¿no? Bueno, vamos justamente a ver un tutorial que hicimos el año pasado sobre cómo utilizar y aprovechar al máximo Spotify, que es una de las plataformas de streaming musical más populares en nuestro país y en muchos lugares del mundo. Así que, atentos con este tutorial. Muchas veces hemos hablado acerca de Spotify, la plataforma de streaming musical más importante del momento y que prácticamente se ha vuelto en una sensación, por lo menos aquí en la oficina. Y ya que nos hemos vuelto unos expertos en la materia, queremos darte una guía detallada de cómo puedes usarlo. Así que, si quieres ingresar al mundo Spotify, presta atención a la siguiente nota. El streaming musical es un servicio por el cual podemos escuchar nuestras canciones favoritas sin necesidad de bajarlas a la compu o al celular y, por tanto, no ocupa espacio en nuestra memoria. Y lo más genial es que no nos traerá virus. Servicios de streaming de audio hay varios, pero el indiscutible líder en nuestro país y gran parte del mundo es Spotify. Bueno, ahora que ya sabes qué es Spotify, vamos a proceder a enseñarte cómo crear tu propia cuenta. Lo primero que tienes que hacer es entrar a tu buscador y vas a poner Comenzar Spotify. Le vas a dar clic a la primera opción que te va a aparecer, que es esta. Se va a abrir esta ventana y le vas a dar clic a este recuadro verde que dice Crea una cuenta Spotify. Y te va a aparecer esta especie de formulario en donde puedes llenar algunos datos básicos como tu nombre de usuario y la contraseña. Pero lo que te recomendamos, en verdad, es que te registres con Facebook porque no tienes que llenar nada y se sincroniza automáticamente. ¿Ves? Y acá apareció ya mi nombre, ¿no? Y por defecto ya se está bajando también el programa. Entonces le vas a dar clic aquí y Ejecutar. Listo. Ya está descargando Spotify y en un ratito ya puedes hacer uso de tu cuenta. Genial. Ahora que ya tienes tu cuenta, lo primero que tienes que saber es que Spotify tiene un súper amplio catálogo de canciones, por lo que podrás encontrar el género que te imagines. Desde rock hasta salsa, pasando por cumbia, tango, etc. Ahora vamos a enseñarte cómo funciona la tablet, que es la misma forma en la que también funciona en el teléfono. Vamos a ingresar a Spotify y vamos a poner Tu Música para crear una nueva playlist, que creemos que es el primer paso que tendrías que dar. Vamos a poner aquí donde dice Playlist y vamos a poner aquí en el icono de la nota musical. Y nos va a aparecer Crear una nueva playlist. En este caso le voy a poner Para la oficina. ¿Sí? Podemos crear. Como es una playlist nueva, no tiene nada de música, entonces vamos a empezar con lo bueno. Por ejemplo, yo voy a buscar Soda. Me gusta mucho escuchar Soda aquí en la oficina. Vamos a poner aquí en el buscador Soda y nos va a aparecer aquí el artista. Por ejemplo, yo quiero escuchar de música ligera. Vamos a ingresar aquí a los tres puntitos que están al costado de la canción y nos va a salir varias opciones. La segunda opción es agregar a Playlist. En este caso, entramos a Para la oficina. Y listo. La canción ha sido agregada satisfactoriamente a nuestra nueva playlist. Una de las cosas que más me gustan personalmente de Spotify es que me ha ayudado a encontrar muchísima música nueva. ¿De qué manera he encontrado música nueva? Eso es lo que vamos a ver ahora. Le voy a dar clic a Soda para entrar nuevamente a su perfil. Entrando a esta pestañita, puedes ver artistas relacionados, es decir, que hacen música parecida. Ah, pero si quieres conocer nueva música, también tienes otras opciones. Otra de las opciones a las que puedes ingresar para conocer música nueva es, por ejemplo, Explorar, que está por aquí. Le das clic a Explorar y aquí van a aparecer varias playlists con distintos géneros musicales. Hasta para hacer ejercicio ahí. Y otra opción divertida también es esta, que se llama Descubrir, que está dentro de Explorar. Ojo, le das clic a Descubrir y aquí vas a encontrar música especialmente recomendada para ti. Es decir, si has escuchado, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Acabo de escuchar hace un ratito Foster a People. Aquí abajo me aparecen grupos relacionados, que es decir, que hacen música parecida a Foster a People, ¿no? Y otra de las opciones que no podemos dejar de mencionar también es la de Radio Spotify, que también es súper conocida. Ingresas aquí, donde dice Radio. Aquí ha aparecido, por ejemplo, A Strokes. Y bueno, esas son las tres opciones que no puedes dejar de utilizar si es que quieres conocer música nueva en Spotify. Y como ya te dijimos, también puedes tener Spotify en tu Smart TV, Smartphone, tu Tablet y hasta en el PlayStation. Y en cada dispositivo puedes usar tu misma cuenta. Otra cosa que debes saber es que existen dos tipos de cuenta, la gratuita y la Premium. La primera opción es ideal para iniciarte en el mundo de Spotify. Solo que tendrás que someterte a los pesados comerciales cada cuatro o cinco canciones. Y cuando lo utilices en el Smartphone, no podrás escoger una canción en específico. Igual es una gran opción, aunque eso sí, ojo con tu consumo de datos en el Smartphone, pues debes calcular que cada canción consume entre cuatro a cinco megas. Y una vez que te encuentres ya totalmente familiarizado con tu Spotify y sientes que ya no puedes vivir sin él, es hora de que cambies tu cuenta a Premium, que te permitirá por un pago mensual de 16 soles 90, tener todas las canciones que quieras sin necesidad de escuchar los molestos comerciales, que es lo mejor de todo. Y además podrás escuchar también con una mejor calidad de sonido. Y en el caso del Smartphone, podrás elegir la canción que quieras sin tener que escucharlas en forma aleatoria. Y lo más importante es también que puedes descargar toda la música que quieras para luego escucharla sin necesidad de tener conexión a Internet, para que no gastes tu plan de datos. Suena bien, ¿no? Bueno, ahora que ya te enseñamos cómo crear tu cuenta, cómo sacarle el jugo y hasta cómo acceder a las promociones, ya lo demás corre por tu cuenta. En lo que a mí respecta, me voy a mi casa escuchando mi Spotify. ¡Chao! Buenísimo, ya sabes cómo sacarle el máximo provecho a tu Spotify con ese tutorial super visto el año pasado y que te lo enseñamos nuevamente hoy en Tech. Muy bien, es hora de irnos a la primera pausa comercial, pero no nos dejes que venimos con una nota sobre los virales más vistos y además el resurgimiento de una legendaria empresa de discos de música nacional. Así que no nos dejes, esto es Tech. Hace ya algún tiempo que no te presentamos nuestros clásicos recuentos de los virales más vistos de los últimos meses. Pues hoy repasaremos algunos de los videos más rebotados en las redes sociales. Estamos de vuelta en Tech y antes de continuar, no te puedes olvidar de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Están todo al todo las notas segmentadas, tus favoritas, a tiptex, videojuegos, todo y además los programas completos en Full HD para que no te las pierdas nunca. Así que suscríbete ya. Muy bien, vamos a ver una nota que se ha convertido en nuestro video más, más popular en nuestro canal de YouTube. Tiene más de 3 millones de visitas, imagínense. Y es nada más y nada menos que los virales. Siempre son graciosos, divertidos, conmovedores. Así que vamos a ver algunos repasos de ellos. Estos son los virales más populares. ¿Hace ya algún tiempo que no te presentamos nuestros clásicos recuentos de los virales más vistos de los últimos meses? Pues hoy repasaremos algunos de los videos más rebotados en las redes sociales. Muy a nuestro estilo. En primer lugar, tenemos una campaña de una conocida marca de jabones que busca elevar la autoestima de las mujeres. Lo que hicieron fue ubicar dos carteles en las puertas de los principales centros comerciales de Sao Paulo, San Francisco, Shanghái, Londres y Delhi. Uno de los carteles decía bonita, beautiful, y el otro decía común, average. La idea era que cada una escoja por qué puerta se identificaba. Mire lo que pasó. Por pasar por bonita. Finalmente, el 80% de las encuestadas cruzaron la primera puerta. Y es que sí, hay que sentirse bonitas todos los días, ¿no? Otra campaña que está dando mucho que hablar es esta. Titulada Love Has No Labels. El amor no tiene etiquetas en español. Esta idea fue de la organización internacional Ad Council, la cual se encargó de poner pantallas de rayos X a través de las cuales se pueden ver demostraciones de amor entre los esqueletos de quienes se encuentran atrás. La sorpresa de los espectadores es cuando se develan las identidades de estos esqueletos. Esta campaña se inició en Estados Unidos para eliminar la discriminación racial, religiosa, sexual y cultural que existe en ese país. ¿Qué crees? ¿Funcionará? Pero si hablamos de los videos más vistos de los últimos meses, no podemos dejar de mencionar estos. Se trata de una serie de comerciales que forman parte de la publicidad de una conocida marca de cerveza. Estos cuentan la historia de un perrito que entabla una entrañable amistad con un caballo. Pues resulta que el relato de estos amigos obtuvo 13 millones de reproducciones en las primeras 13 horas de haber publicado los videos en YouTube. Realmente pegó la ternura de este pequeñino. Y hablando de perritos, si ya vimos uno que es amigo de un caballo, conozcamos ahora a una que puede hablar. Este señor es Mark Metsward, un francés de 61 años que se presentó al famoso concurso Britain's Got Talent, no precisamente para presentar un talento suyo, sino el de Miss Wendy, su perrita. Naturalmente es él quien hace su voz para hablar, maullar y hasta cantar. Lo sorprendente es cómo logra que la perrita abra la boca en el momento exacto en el que está hablando. Increíble. Ok. ¿Y ahora? Oh, sí, lo quiero. Ahora veamos este divertido paseo musical por el tiempo. Ellas son tres modelos rusas que han montado una gran producción, entre coreografías, maquillaje y vestuarios, para poder llevar a cabo este divertido video, que es un compilado de todas las canciones que han interpretado. ¿Te animarías a hacer uno con tus amigas? Y por último, les presentamos un video con sello perucho. Esta es una campaña de una importante marca de telefonía en la cual se le pide a los participantes despojarse por un momento de sus celulares y que hagan una llamada a algún número que se sepan de memoria. Esto fue lo que pasó. Hola, ma. ¿Mamá? Hola, ma. Aroma bien. Ma. Hola, mamá. Sin duda, una creativa campaña por el Día de la Madre, ¿no? Te quiero. Chao. En fin, estos solo son algunos de los videos más populares de las redes que no paran de producir más y más. Así que una próxima edición de esta nota está garantizada. Esos fueron algunos de los virales más populares. Increíble que ese video tenga más de 3 millones de visitas. Muchísimas gracias a todos los que ya son parte de nuestra comunidad en YouTube. Muy bien, vamos a ver una nota sobre Info Pesa. Es una disquera nacional que fue muy popular en la década de los 70s y que ha resurgido de la mano de las nuevas tecnologías, obviamente buscando preservar el inmenso patrimonio musical que poseen y que ahora incluso se ha revalorizado a nivel internacional. Así que esta es la nota de Info Pesa. Aunque muchos jóvenes no lo sepan, allá por los años 70 la industria discográfica aquí en el Perú era muy poderosa. Info Pesa era una de las principales empresas que se encargaban de esto. Y hoy, 40 años después, han retomado esto para revalorizar cierta música que hubiera podido perderse, como los mirlos, por ejemplo, y material también de los pasteles verdes, entre otras bandas. Hoy fuimos a su estudio para conocer un poco más sobre este tema. Aunque Info Pesa ya no cuenta con una fábrica de vinilos, de hecho, no existe ni una en Latinoamérica, han regresado con fuerza a través de recopilaciones de todo ese material de oro. Y, por supuesto, con muchas otras novedades con el objetivo de rescatar estas joyas y, principalmente, reactivar la industria musical nacional. El regreso a Info Pesa se ve más que nada, ya que, bueno, como tú sabrás, hubo un accidente en los 90, en la época del terrorismo, donde se cerró todo un montón de las fábricas. Y siempre el catálogo de Info Pesa, hubo bastante demanda por ese catálogo musical, pero bueno, que en realidad encierra todos los géneros de cumbia psicodélica, boleros, baladas, pop rock y demás, y que nunca estuvo al alcance del público en otros formatos modernos como el CD o lo digital. Y un poco motivé a mi padre a que busquemos en el catálogo, saquemos las cintas másteres que teníamos almacenadas en las cintotecas y reeditar todo ese catálogo para que el público pueda tener acceso a él nuevamente. Dentro de sus planes de re-implementación, han armado un estudio recogiendo un poco de indumentaria y nostalgia del pasado. Nos enfocamos en dos cosas, en la línea clásica de Info Pesa y en la nueva línea. Lo que considera la línea clásica, bueno, estamos reeditando todo el catálogo de Info Pesa, lo clásico de Info Pesa, y también la línea nueva de Info Pesa, que es ese estudio en realidad, que es dar la oportunidad a nuevos artistas que estamos buscando para grabar música de diferentes géneros, para fomentar un poco la industria musical peruana que creamos que está un poco estancada. Y como lo dijo el mismo Juan Ricardo, una de las principales labores de Info Pesa es rescatar todo el material de antaño y hacerlo accesible para el público de hoy. Bueno, ahora vamos a conocer un poco acerca del proceso de digitalización del material y para eso estamos con Pablo, que nos va a explicar un poco de qué se trata. Pablo, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Cuéntame, ¿en qué consiste precisamente este proceso? Bueno, el proceso de digitalización de las cintas es un poquito tedioso porque como ha estado mucho tiempo guardadas estas cintas, han ocasionado que tengan ácaros, hongos, y hay que hacerle un pequeño tratamiento a esas cintas, ¿no? Hay que deshumedecerlas, pasarla por calentadores, rebobinarlas. Esa máquina es una máquina analógica de dos canales de un cuarto de pulgada de cinta, ¿no? Y como tenemos los Master, usamos la misma máquina para poder digitalizarla. Ya tenemos acá la cinta previamente ya limpia. La ponemos en la máquina, limpiamos los cabezales, tenemos los cabezales, el pin roller, las guías, la ubicamos y ponemos para ver cómo suena. Una vez que tenemos la cinta pasada a consola, en la consola la tenemos en dos canales y completamente flat, ¿no? Para que la señal sea realmente negra como sea de la cinta, ¿no? Y de aquí a este proceso de acá ya pasa a ser convertida por una interfase de audio digital HD que pasa al sistema ProTool, de la cual estamos digitalizando, ¿no? Y la calidad de audio está intacta entonces. Y si la primera generación de Master que tiene no se hace, no es una copia de copia. Es la primera copia Master que hay, ¿no? Que es exactamente por la calidad de sonido, es exactamente muy buena, de buena calidad. Estas son las reediciones que han sacado en CD. ¿Cuáles son exactamente? Bueno, tenemos esas ocho producciones que son los Paquines, que es una reedición de un disco clásico, que creo que está muy vistoso. Tenemos los Pasteles Verdes, que es un disco muy bueno también. Iván Cruz también, con el disco Doro, que es un bolerista conocido acá, un clásico. El Cuarteto Continental. Nuestro disco emblema, que es Cumbia Chichaélicas, que va a salir de vinilo. Aquí tenemos un disco de salsa con el Como Palacio y el Infaltable Los Mirlos, que todavía sigue sonando con los jóvenes, ¿no? Que es el disco de Cumbia Psicodélica más clásico que pueda haber, ¿no? Llegamos ahora a la tienda Puna, en Barranco, que es donde también se distribuyen los vinilos de Info Pesa. Juan Ricardo, cuéntame, ¿cuáles son los que salen más? Bueno, el segundo martes de cada mes, como te comentaba, dejamos un lote de vinilos de edición limitada Puna y en realidad todos sacan al toque. Dejamos vinilos, 45 y casettes. Y creo que los casettes son los primeros que sacaban como que la hora. Tenemos, por ejemplo, el Chato Barrasa, con un LP de chistes, los Inversores de Progreso, Cuarteto Continental, los Chipis, en casettes hay variedad como Nelson Met, por ejemplo, Grupo Flash, Julio Jaramillo. Hay como una variedad de diferentes estilos, géneros y música representativa. Si bien es cierto que los vinilos se están volviendo con fuerza, el trabajo de digitalización aún es necesario para que géneros como nuestra genial cumbia psicodélica, boleros, pop rock y salsa de la época permanezcan vivos. Este fue, entonces, un viaje a través del tiempo en el que conocimos la tecnología que se usaba antes en la industria musical y la que se necesita ahora para no perder este valioso patrimonio. ¡Admirable! Bueno, ya hicieron el lanzamiento en la versión vinilo de sus cumbias chichadélicas y ojalá este sea el principio de otros lanzamientos en este formato. Así que, buenísimo Info Pesa. Bueno, es hora de irnos a un corte, pero no te muevas porque venimos con una nota buenísima para que no te compliques a la hora de hacer compras por Internet. Así que, ya regresamos con eso. Un smartphone sin plan de datos no sirve de mucho y siempre es una gran preocupación cuidar toda tu data al final del mes. Así que, hoy te voy a mostrar algunos consejitos para que puedas ahorrarte unos cuantos megabytes. Estamos de vuelta en Tech y recuerda que si quieres enterarte las últimas novedades del mundo de la tecnología, lo único que tienes que hacer es entrar a tech.com.p que además se sincroniza perfectamente con tu smartphone y tablet. Así que, ya lo sabes, tech.com.p Muy bien, vamos a ver un tutorial para hacer compras por Internet y sentirnos totalmente seguros. De hecho, vamos a hacer un repaso por cuáles son los mejores métodos de pago y además, algunos consejitos súper útiles para utilizarlos en este tipo de plataformas. Así que, vamos a ver el tutorial que nos cuenta Estefanía. Y es que el universo virtual ahora nos ofrece de todo. Ya sea para comprar objetos desde el exterior, como es el caso de la famosa tienda virtual Amazon o la página de compra-venta eBay e incluso sitios locales como Linio o Cine Papaya. Obviamente, tienes que tener una tarjeta de crédito para poder hacer tus compras. Así que, veamos algunas opciones que el sistema bancario te ofrece, además de los modelos tradicionales. Una de las más convenientes es la tarjeta virtual. Ofrecida por Interbank, esta es una tarjeta temporal cuyo objetivo es proteger tus tarjetas reales, evitando que los números de estas viajen por Internet, quedando almacenados en los establecimientos virtuales en donde realices tus compras. Esta tarjeta caduca en 48 horas y sirve para una sola compra. Así, los consumos que realices serán cargados a la cuenta de la tarjeta de crédito o a la seleccionada al momento de generar tu tarjeta virtual de compras. Otra opción a considerar es la tarjeta prepago del BBVA. Con esta, podrás comprar en establecimientos afiliados a Visa y podrás pagar con el saldo de la tarjeta que se haya depositado previamente. Funciona como una tarjeta de débito. La diferencia es que aquí solo debes depositar el dinero que se necesite para la compra, asegurando tu tranquilidad con el resto de tu patrimonio. Una opción similar nos ofrece Scotiabank con su tarjeta Pagu. Una tarjeta virtual en la que también podrás cargar el monto exacto de dinero que necesites para tus compras. De todas formas, si estás pensando en sacar una tarjeta solo para realizar compras online, te sugerimos que, sea cual sea la tarjeta que elijas, pidas una con una línea de crédito baja. Otro punto a tomar en cuenta es que existen sistemas como Verified by Visa, un sistema de autentificación para realizar compras online que nos da la seguridad de que al ingresar nuestro número de la tarjeta, la misma Visa está avalando esa transacción. Lo mismo sucede con MasterCard y su sistema MasterCard Secure Code y American Express Verified para las tarjetas de esta empresa. Bueno, ahora que ya te dimos toda la información acerca de las tarjetas que podrías usar y que seguramente ya elegiste cuál te podría convenir más para hacer tus compras por Internet, vamos justamente a comprar. Aquí, por ejemplo, estoy viendo el Abbey Road, que es un vinilo de los Beatles. Entonces, los voy a añadir a mi carrito aquí, dándole clic acá. Y voy a poner para proceder con la compra. Aquí me sale para poner mi contraseña, que es la contraseña de mi cuenta en Amazon. Y aquí aparece la dirección que yo he puesto en un inicio cuando tenía que llenar mi formulario. Aquí me sale, por ejemplo, si es que quisiera poner otra dirección, de repente quiero que me lo envíen al trabajo o algo. En este caso no, así que voy a poner de una vez para que me manden el producto a mi casa. Aquí, por ejemplo, me aparecen tres opciones de envío. Yo voy a elegir en este caso la estándar, que dice que se demora de 18 a 32 días. Y la voy a elegir porque en verdad es la más barata en este caso, así que voy a poner continuar. Y ya llegué a la parte en donde me van a pedir el número de mi tarjeta de crédito. También se puede hacer con débito. Una vez que ya completé estos datos, el nombre y el número de mi tarjeta y la fecha de expiración, voy a añadirlo al carro. Me sale, por ejemplo, mi dirección. Tengo que verificar que esté bien. Sale aquí los días. Repito que se va a demorar el envío. Y aquí, por ejemplo, me va a salir el costo final. Es decir, el costo del disco más el costo del envío. Entonces, en total, me saldría 24 dólares con 97. Y ya está. Pongo, place your order y ya está. Está en camino el disco a mi casa. Por último, también tienes la opción de utilizar el PayPal. Un servicio que permite no solo pagar, sino también recibir dinero producto de una transacción efectuada vía internet. Solo necesitas crearte una cuenta, vincularla a alguna tarjeta de crédito que poseas y listo. Se rige bajo un protocolo internacional. Y sí, es uno de los métodos más seguros a nivel mundial. Muy bien, ahora que ya sabes cómo comprar, hace falta que te demos algunos consejillos finales. En primer lugar, nunca te conectes a una red de Wi-Fi pública, bajo ningún concepto. Siempre hazlo desde tu casa o desde tu trabajo, porque por ahí puede haber algún hacker que esté atento al número de tu tarjeta o tus datos personales. En segundo lugar, siempre compara precios en portales conocidos. Nunca compres algo antes de saber que de repente en otra página podría estar más barato. Y siempre en páginas de confianza. Confirma siempre el costo de entrega y el tiempo de envío. Siempre es importante saber qué día de repente puede llegar tu paquete y también cuánto te va a costar. No vaya a ser que te sorprendan luego. Ubica siempre también la información de contacto y de los proveedores. Siempre es importante tener un registro para la post-venta. No vaya a ser que tengas alguna queja luego y no vayas a saber con quién contactarte. Recuerda siempre que si el banco o la tienda que estás utilizando para comprar te envía algún correo, no es para pedirte tus datos personales ni los datos de tu tarjeta. Así que cualquier correo de estos que te llegue, no lo respondas. Revisa periódicamente el movimiento de tus tarjetas si es que no las usas muy seguido. Y por último, siempre es importante que guardes todos tus comprobantes. Imprímelos y siempre tenlos a la mano para cualquier cosa que pueda pasar. Bueno, siéntete totalmente seguro con ese tutorial que acabamos de ver para hacer compras por internet. Si estás pensando en hacer una fiesta en tu casa, olvídate de contratar DJ Luces Sonido. Lo único que necesitas es cualquiera de estos dos equipos, Max 6000 o Max 4000 de Panasonic. Miras, tienen sonido ultra potente, bajos extremos, gracias al nuevo sistema de parlantes con Airquake Base System. Además, sus parlantes con iluminación prismática y efectos DJ. Y mira qué chévere, lo hacen perfecto para tus fiestas. Mira, puedes controlar todos los efectos de lucecitas acá. Puedes hacer las de día y poner la del toto, si quieres redetón, dale. Todas esas, las que son las del furor de todas las discotecas. Así que ya sabes, Max 6000 o Max 4000, bajos ultra potente, sonido claro y efectos. Max Jukebox y Max DJ Station. Así que gracias, Panasonic. Muy bien, vamos a ver el tip tech de la semana. Te vamos a dar algunos consejitos para que no te quedes sin internet en tu smartphone antes que llegue el fin de tu ciclo de facturación. Así que vamos con eso. ¡Nas, así o no! ¡Qué buena foto! El chato jateando en su escritorio, como siempre. ¡Qué calara, Dan! Oye, ¿por qué no la subes a Facebook para maldearlo ahí entre todos? Ya, espera, ahorita mismo. Espera, espera, espera. ¡Uy, no puedo! ¿Por qué no puedes? Es que estoy sin plan de datos. Creo que este mes he estado metido mucho en videos de YouTube. ¿De YouTube, no? Esas son las direcciones que me pasa chiqui, pues. No son de YouTube, entonces. Escúchame, yo te voy a dar unos tips ahorita para que nunca más te quedes sin saldo, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Oye, este que hay fome, es el 1, ¿no? Un smartphone sin plan de datos no sirve de mucho. Y siempre es una gran preocupación cuidar toda tu data al final del mes. Así que hoy te voy a mostrar algunos consejitos para que puedas ahorrarte unos cuantos megabytes. Para comenzar, recuerda que lo que más perjudica tu plan es el streaming de video, que puede consumir 50 megabytes por minuto y hasta 3 gigabytes por hora en un video HD. Así que piénsalo dos veces antes de usar YouTube o Netflix en tu smartphone si es que no estás conectado a una red Wi-Fi. En ese sentido, evitas subir videos si es que no estás conectado a Wi-Fi. Porque cada minuto de video en alta definición que hayas grabado pesa unos 200 megas. Por otro lado, el streaming de música también aumenta tu consumo. Así que no hay que abusar de servicios como Spotify, con los que puedes llegar a consumir alrededor de 2 megas y medio por minuto. Asimismo, si quieres ahorrar datos, tienes que evitar las llamadas o videollamadas por Skype o FaceTime, que pueden consumir hasta 3 megas por minuto. También evita los juegos que requieran que estés conectado online todo el tiempo. También recuerda que tanto iOS como Android nos permiten ver cuánto consume cada aplicación. En el caso del iPhone, ingresamos a Ajustes, Datos móviles y nos vamos hasta la parte inferior, en la que también podemos desconectar una aplicación para que ya no se conecte a los datos móviles. Y lo más obvio, conéctate a una red Wi-Fi cada vez que puedas. Eso sí, siempre y cuando sean seguras. Bueno, ahora sí ya no tienes excusa para quedarte sin data a la mitad del mes y estar así buscando Wi-Fi por toda la ciudad. Así que ese fue el Tip Tech de la semana. Nos vamos a ir a un corte que ahora, pero no te muevas, porque venimos con un unboxing súper especial. La edición de Star Wars para PlayStation 4 con la cara de Darth Vader maravillosa. Con eso regresamos y mucho más aquí en Tech. Bienvenidos a este unboxing especial de esta caja que está acá, que es la PlayStation 4 de edición especial por la salida de Star Wars Battlefront, que como ven tiene la cara de Darth Vader y un control especial con botones rojos y un poco más de diseño. Estamos de vuelta en Tech y no te olvides de ponerle me gusta a nuestro Facebook para que así la experiencia Techy dure toda la semana. Así que ya lo sabes, ponle me gusta al Facebook de Tech. Muy bien, nuestro canal de YouTube está lleno de notas que son exclusivas para esa plataforma y que no salen aquí en la tele. Una de ellas, por ejemplo, son los unboxings de diferentes productos. Justamente, bueno, toda la fiebre de Star Wars acaba de pasar, así que vamos a hacer un pequeño recuento de que el unboxing del PlayStation 4 edición limitada a Star Wars Battlefront, que fue una de las más visitadas y más comentadas en nuestro canal de YouTube. Así que aquí te lo presentamos. Bienvenidos a este unboxing especial de esta caja que está acá, que es la PlayStation 4 de edición especial por la salida de Star Wars Battlefront, que como ven tiene la cara de Darth Vader y un control especial con botones rojos y un poco más de diseño. Entonces rápidamente le voy a dar un vistazo a la parte externa. En la parte de atrás tenemos a Darth Vader con los AT-AT en el planeta de Lava Zulus. Tenemos también que esta versión incluye cuatro juegos. Incluye Super Star Wars que venía en Super Nintendo y tres juegos que venían en PlayStation 2. Por los costados, dice él, la cantidad de los contenidos que tiene. Tiene la consola, el mando, el juego especial. Y ahorita vamos a ver qué cosa hay adentro. Ahora vamos a abrir por acá. Listo. Entonces abrimos y lo que nos sorprende es que tenemos a Play 4 la caja y vamos a sacarlo. Ok, tenemos la caja que vamos a dejarla por acá. ¿Y qué tenemos? Tenemos el mando. Un mando especial que funciona igualito, pero van a ver, tiene un acabado brilloso, a diferencia de que el otro que es determinado mate. Tiene un botón, el botón R1 es azul y el L1 es rojo. Tenemos el D-pad que también es rojo. Está bien bonito. Y el detalle que acá el control en touchpad dice Star Wars por todos lados. En lugar de X cuadrado y triángulo y círculo, tiene Star Wars escrito por todos lados. Está bonito, lo único que atrae un poco más las huellas digitales porque es brilloso. ¿Nos tenemos? Tenemos los cables de siempre, tenemos el cable micro USB para conectar el control, el audífono mono headset para conectar y puedas escuchar a tus amigos cuando hablen. Tenemos el cable HMI, tenemos el cable corriente. La ventaja es que todos los PS4 son multivoltaje, no necesitas un adaptador especial o un transformador, lo conectas directo a la pared en cualquier parte del mundo. Tenemos el voucher especial con el código para que te descargue los 4 juegos que mencioné. Super Star Wars, Star Wars Razer Revenge, Star Wars Bounty Hunter y Star Wars Jedi Starfighter. Y luego, ahora sí, nos toca lo que más nos importa, que es... Vamos a sacarlo por aquí, con cuidado. Ok, nada más en la caja blanca. Ah, no, sí, sí hay algo. También tenemos el juego, el juego que es la edición deluxe de Battlefront, que te incluye algunas cosas adicionales como desbloqueables, que de hecho lo puedes desbloquear en la versión normal, pero que ya vienen desbloqueados con esta versión deluxe. Y también recuerden que todas las versiones del juego vienen con la batalla de Yaku, que es la batalla que sucedió antes del episodio 7, que es el nuevo planeta del desierto, que va a estar súper interesante y que se lanza el 8 de diciembre. Entonces ahora vamos a ver la consola, lo más esperado. Y para que vean, la descubierta Star Wars. Ah, ahí ven, tenemos a Darth Vader, que como verán es toda la cara, que está bien bonito el diseño. Y aparte de eso, hay un detalle bien interesante que está como que grabado, Star Wars, escrito por toda la consola, desde arriba hasta abajo, que está bien, bien bonito. Esta consola viene con un disco duro de 500 GB, que es exactamente el mismo interior que otro PlayStation 4 que compren, lo único que ven es el diseño de Star Wars que está por afuera. Pero también tenemos otra guía, si quieren, en nuestro canal de YouTube de cómo cambiar el disco duro. PlayStation 4 permite que cambies sin que te pierdas la garantía, así que está súper bueno, y sobre todo para este bonito PlayStation 4 si quieres más capacidad. Entonces acá tengo un PlayStation 4 normal para que vean las diferencias. Número uno, como ven, en la parte superior ambas son brillosas, pero la parte de abajo, esta es mate, y acá para continuar el dibujo de Darth Vader también es brilloso. Como ya dije, también está el diseño de Star Wars que está hecho en relieve, que dice Star Wars por toda la consola. En temas de los botones, la versión normal de PlayStation 4 viene con botón digital versus el botón analógico que viene en la versión de Star Wars. Y además creo que revistan el tema de los controles, la diferencia. Como ven, el acabado del control de PlayStation 4 normal es mucho más mate, en cambio el de Star Wars es mucho más brilloso, entonces puede atraer un poco más las huellas digitales. Sin embargo, es para emular el casco de Darth Vader, aparte que tiene los botones de diferentes colores. Así que si eres súper fan de Star Wars y ya tienes un PlayStation 4, vende tu PlayStation 4 y cómprate esta edición que está súper bacán. Y nos vemos en la próxima. Y ahora te veo. Simplemente espectacular la edición de PlayStation 4 con Darth Vader así toda en la consola a propósito de Star Wars Battlefront. Si tú eres fanático, de hecho los he estado buscando por todos lados, así que felicitaciones si lo obtuviste. ¡Buenísimo! Muy bien, vamos a ver ahora secretos de la web. Una página que te permite ocultar tu IP para así poderte saltear todas esas molestas restricciones por región cuando quieres ver algún contenido en Internet. Y además, una página con un montón de trivias y test súper divertidos y ocurrentes. Así que esto es Secretos de la Web. ¿Quieres ver una de tus series favoritas por Internet y de pronto te aparece ese horrible mensaje que restringe tu acceso? Si tú también estás cansado de esas terribles restricciones, entonces tienes que probar Zapio, una fantástica aplicación web que te permite acceder a ese contenido bloqueado estés en donde estés. Con Zapio es simple, gratis, rápido y seguro. Solo tienes que ingresar, aceptar la instalación del complemento y listo. No importa qué navegador uses porque es capaz de trabajar con cualquiera de tus exploradores favoritos. Y es que mediante su sistema de encriptación te permite navegar de forma anónima, ocultando el IP del lugar donde te encuentras y protegiendo tu privacidad. Ya lo sabes, desde hoy no importa tu procedencia geográfica, pues acceder a todo el contenido de la red ya es posible. Si estás buscando distraerte un poquito en la red, entonces es momento de que ingreses a Quizly, una entretenida web llena de interesantes y divertidos test que se volverán tu adicción. Acá encontrarás test algo locos, interesantes, pruebas de personalidad y algunos algo absurdos y triviales, pero muy divertidos. Así podrás saber qué tan bien hablas el idioma de los perros, a qué renunciarías para ser feliz, qué trabajo deberías tener, cuál es tu sentido más dominante, cuán original eres, cuáles son tus mecanismos de defensa, qué revela tu posición al dormir, averiguar tu cociente intelectual y hasta qué minión eres. Lo mejor es que al terminar cada quiz, puedes compartirlo directamente a Facebook e invitar a tus amigos a que también participen. Zapio y Quizly fueron las páginas que vimos hoy en Secretos de la Web. Si estás planeando hacer un viajecito ahora en el verano, tienes que alquilar un auto con Hertz. Es buenazo porque te olvidas del tema colas a la hora de llegar a tu destino. Mira, lo único que tienes que hacer es llamar al 512-0200, pides tu reserva y te afilias al programa Gold Plus Rewards. Además, si preparas tu reserva en la Oficina Internacional de Hertz en Miraflores, tienes mejores tarifas y descuentos. Así que muchas gracias Hertz por transportar al Team Tech. Es hora de irnos a un corte, pero no te muevas, ya venimos con más aquí en Tech. Estamos de vuelta en Tech, pero lamentablemente se nos acabó el programa. Sin embargo, hay muchísimas formas en las que podemos seguir conectados durante toda la semana. Por ejemplo, tienes que seguirnos en nuestro Facebook, ponle me gusta, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Puedes seguirnos también en la cuenta oficial de Tech en Twitter. Ojo que Bruno y yo también estamos en Twitter, así que pueden seguirnos por ahí. Y también van a aparecer ahorita en pantalla nuestros usuarios de Instagram. Recuerda entrar todos los días a tech.com.p y nos encontramos el próximo domingo al mediodía con mucha más tecnología aquí en Tech. Disfruta tu veranito. ¡Chau!